Nuestra Señora de Itatí, de belleza incomparable, en su mundo inigualable, todo es pureza y piedad, en sus ojos hay bondad, en su imagen hay dulzor, que iluminan su esplendor hacia la eternidad. Hasta a ti llegué a implorar, que me impartas bendición, y de rodillas pedí, felicidad y perdón, una promesa ofrecí, y recé ferventemente, como un hijo creyente, de su santa religión. Buenas tardes, buen provecho, hay que prenderse. Buenas tardes, buen provecho. 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 Mi amor, mi vida, mi muchachita, mi vida. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Te busco en palabras, me niegas tu voz, ya no sientas celos por mi gran amor, quiero que seas dueña de mi corazón, deja la tristeza y olvida el pasado, si hoy vivo a tu lado solo para vos. ¡Ahí va! Mi amor, mi vida, mi muchachita divina. ¡Upa! ¡Mi muchacho! Ya no sientas celos por mi gran amor, quiero que seas dueña de mi corazón, deja la tristeza y olvida el pasado, si hoy vivo a tu lado solo para vos. ¡Oh! Los bailarines en la casa, ¡hay que penderse! ¡No tengo! Los bailarines en la casa, ¡hay que penderse! Los bailarines en la casa, ¡hay que pendejo a tu lado! ¡Ah! ¡Pah! Música Te sigo queriendo amor de mi vida Música Yo sé que no me quieres Mujercita como antes Pero igual te recuerdo Y jamás podré olvidarte No encuentro más consuelo Ni que encalme mi aflicción Sabiendo que no me amas Hoy ha muerto mi ilusión A pesar de todo Te sigo queriendo amor de mi vida Aún sigo añorando Aquellas caricias Que me diste un día Pasaron los días Pasaron los meses Pasaron los años En cambio el dulzor De tus tibios besos No sé volar No puedo borrarte mi amorcito No encuentro más consuelo Ni que encalme mi aflicción Sabiendo que no me amas Hoy ha muerto mi ilusión A pesar de todo Te sigo queriendo amor de mi vida Aún sigo añorando Aquellas caricias Que me diste un día Pasaron los días Pasaron los meses Pasaron los años En cambio el dulzor De tus tibios besos No sé volar No sé volar Sí, de tus tibios besos Y de tus tibios besos Y de tus tibios besos Y de tus tibios besos No sé volar O sea volar Gracias por ver el video. 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 Moría el sol y cual en el río te fuiste, sin promesas ni esperanzas de volver. El ocaso se volvió su vida en llanto, a cubicar con su manto a aquel querer. El cielo despiadado lo llevó, hoy con torcencias dejado una herida, mientras viva lloraré aquel adiós. Ahí va. Mientras viva lloraré aquel adiós.